En Cali se escondía un presunto cabecilla de las disidencias de las Farc, acusado de extorsionar a los comerciantes. Fuerzas policiales y militares junto a la Fiscalía le seguían la pista. Jefferson Bolívar, buenas tardes. ¿De quién se trata y cuál es el historial criminal que le atribuyen las autoridades? Hola, muy buenas tardes. Pues se trata de Luis Ángel Pencué, alias Chicharra, señalado como presunto cabecilla de la estructura teófilo furero de la segunda marquetalia de las disidencias de las Farc que operan en el sur del país. Este hombre es señalado de amedrentar a ciudadanos y comerciantes en el departamento del Caquetá con el fin de financiar esa estructura criminal. También tiene órdenes de captura por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, terrorismo, extorsión, tráfico, porte ilegal de municiones de uso privativo, entre otros. Tan pronto fue generada y efectuada esta captura, fue trasladado hacia ese departamento. Se encontraba escondido en la ciudad de Cali realizando actividades de la red de apoyo de la teófilo furero, estructura criminal de la segunda marquetalia, que delinque en los departamentos del Huila y Caquetá. También, y de manera simultánea, en el municipio de Pitalito, es capturado Juan Camilo Tobar Diosa, alias Dila, explosivista de esta misma estructura criminal. Con las capacidades de nuestra institución, alias Chicharra fue transportado en un helicóptero Júbidos, desde Pitalito, Huila, hasta Florencia, Caquetá, donde quedó a disposición de la Fiscalía Departamental. Estas dos capturas significan un golpe importante para esta organización. También investigan si alias Dilan tiene relación con los atentados que se han registrado en los últimos días en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Las investigaciones continúan y habrán nuevos operativos y nuevas capturas. Información desde el centro de Cali, Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias, La Región, todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias!